¿Vuestro portátil tiene problemas con la alimentación? Vamos a ver cómo lo podemos solucionar Como este equipo me lo han entregado sin algunos tornillos marcaré los que lleva para dejarlos en su ubicación El teclado queda unido con varios cables flash que no es necesario desconectar para acceder al conector de alimentación se aprecia que este equipo ya ha sido manipulado anteriormente este conector tiene muy mala pinta La fuente de alimentación funciona pero sin embargo los contactos interiores del positivo están hundidos vamos a tener que cambiar el conector yo usaré este de un alimentador reciclado Este hilo blanco es el positivo y la malla el negativo y aquí el cable con la raya blanca es el negativo que va conectado a la parte metálica externa del conector Para aislar las conexiones lo mejor es usar tubo termo retráctil ¡Gracias! ¡Gracias! En conexiones como esta que se van a mover mucho a mí me gusta aplicarle un extra de silicona La fijación del conector inmediato la haré con silicona para ello calentaré el conector y también la zona en la que va a ir colocado Usar alguna herramienta para sujetar el conector porque si no os quemaréis el dedo Bueno pues ya lo que nos queda es montarlo y probarlo Este equipo tiene también una avería en el panel que requiere que se cambie pero su dueño ha dicho que no de momento no lo va a hacer Así que damos por finalizado este trabajo ¡Hasta pronto! ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.